Os dan cuatro inequaciones y tenéis que calcular el área que representan esas cuatro inequaciones. Entonces yo voy a empezar por esto. Yo siempre hago lo mismo. Despejo la I, que quedaría 2X mayor o igual que I o I menor o igual que la R. Entonces, lo supongo como si fuera una recta, igual a 2X y igual a la recta, que pasaría por 0, 0 y con un número cualquiera, 3, por ejemplo. 2 por 3, 0. Estas dos condiciones son muy fáciles de ver. O sea, que X es mayor que 0 es que tira de aquí para la derecha y que X es mayor que 0 es que tira de aquí para arriba. Entonces, los otros ejes no los tengo ni que mirar. ¿Vale? Y digo 0, 0, 3, 6. La otra. X más I. Espera, espera, espera. Tengo que ver qué parte entro. Si de aquí para arriba, de aquí para abajo. Aquí el 0, 0 no me vale, porque el 0, 0 está justo en la recta. ¿Qué punto cojo? Para ver si entra o no entra. Cojo uno cualquiera. Por ejemplo, esto. Está en esta parte de arriba, ¿vale? Y voy a ver si cumple esta ecuación o no. Elijo el punto. 1, 4. X igual a 1. Y igual a 4. Y veo si se cumple. 2 por 1 menos 4. Eso es menos 2. Menos 2 es mayor o igual que 0. ¿Sí o no? Por como no lo cumple, no lo cumple ni este, ni todos los compañeros que están para arriba. La parte que me vale es la raba. Porque este punto no lo cumple. Y si cojo uno de aquí, por ejemplo, el 2, 1. El 2, 1 sí lo cumple. 2 por 2, 4. Menos 1, 3. Es verdad que este lo saque y lo cumple. Y ahora me cojo la otra. Y es X más Y. Menos 1 igual que 0. Y me queda Y menor o igual que menos X. ¿Vale? También una recta. Y la dimine. A una tablita. Para 0. Vale 0. Y para... Para 2. Vale menos 2. Y ahora que voy a ponerse. Igual. 0, 0. 2 menos 1. Sería esta recta. ¿Vale? Y la cojo con esa es lo mismo que eso con la otra. Cojo un punto. ¿Qué punto cojo? Uno de aquí. Por ejemplo, el... El 3, 1. X igual a 3. Y igual a 1. Y voy a ver si cumple esto. ¿Es 3 más 1 menor o igual que 0? ¿No? No. No. Pues entonces, el 3, 1 no lo cumple. Los puntos que están de aquí para arriba no lo cumplen. Así la parte que me vale de esta es esta. Así que la lío para. ¿Por qué? ¿Por qué la lío para? Para plantear ejercicio. Porque no hay números que cumplan. Que estén. Por lo menos, cuando X es mayor que 0, Y es mayor que 0. Que cumple, que estén por debajo de este y por debajo de este. La lío para. ¿Qué planteo más? Yo quería hacer que saliera una cosa así. Pero no salió. Así que voy a quedarme. Que si sale.